Buen día a todas y a todos. Como mujer pastoralista de la ecoregión del Chaco sudamericano, hago parte de una organización basada en los conocimientos ancestrales de las familias ganaderas pastoralistas. Nuestra alimentación está basada en sistemas que proporcionan y garantizan la nutrición. Mediante alimentos recogidos de los bosques, de los pastizales, de los ríos y por supuesto nuestro ganado. Gracias a nuestras estrategias de movilidad que los pastores empleamos para sostenernos en los diversos ecosistemas del mundo, ejercemos nuestro derecho a la alimentación. De cara hacia adelante y comprometidas a abordar este proceso con una visión clara de garantizar la nutrición para todas y todos, y para esto es necesario apropiarnos de la relación de conocimientos ancestrales y su comunicación de generación en generación, que ha constituido culturas que hoy evidencian formas de producción de alimentos distinguidos como sistemas agroecológicos, que garantizan la nutrición desde todas sus dimensiones. Poner fin al hambre no es una simple agregación de valor para el libre comercio y seguir provocando la malnutrición mediante la reducción de los alimentos verdaderos a graciosos productos que captan la atención de las personas, sino es valorizar nuestras dietas tradicionales, garantizar su sostenibilidad sin cortar los ciclos naturales de producción. En este sentido, celebramos este espacio de convergencia de políticas. E instamos a todos sus actores a apropiarse de la misma misión. La nutrición es celebrar la vida. Y la importancia de nuestra participación es que somos sujetos políticos de toma de decisiones, y esto significa participar de todo el proceso y, sobre todo, tener acceso a la información. Debemos ser consecuentes con nuestras declaraciones y compromisos. La ausencia de la facilitación para que el documento sea accesible la consideramos un bloqueo de la información, y por ello apelamos a que el derecho al consentimiento libre, previo e informado sea el paso obligatorio para abordar el camino hacia los objetivos trazados. Nosotros nos debemos a nuestros pueblos y la comunicación de la información es esencial para la consulta previa y hacer uso de nuestra libertad para elegir cómo ejercer nuestro derecho a la alimentación y a una nutrición sana. Participar de un proceso de convergencia de política implica el debate esencial que fortalece la interfaz ciencia-política. El acceso al informe y sus diversas dimensiones implican considerar la diversidad de lenguas que conviven en función a garantizar nuestros derechos. La no traducción de la información es también una acción de exclusión y no conduce a un debate saludable. Es imprescindible la discusión, el debate, el intercambio de información. Nos interesa saber qué piensan, cuáles son sus conocimientos de la realidad. También queremos la oportunidad de poner en valor el trabajo realizado por el HLPE. Solo teniendo este intercambio vamos a velar por el consenso y no repetir errores pasados, como fue la llamada Revolución Verde, que sin diálogo y consulta previa ha acabado con la diversidad de nuestros territorios, arrojando un incremento de la pobreza y malnutrición en nuestras regiones. Somos lo que comemos, nuestro alimento es nuestra medicina. Cuando comemos el alimento se realiza, se transforma física y químicamente. Nos nutrimos física y químicamente, pero también nos nutrimos emocionalmente mediante el acceso al alimento. Sin embargo, estamos sintetizando lo esencial para la vida mediante conquistas con recetas mágicas. Violentando territorios y empujando a los sistemas alimentarios tradicionales a su extinción. Provocando problemas que nunca acaban. Volvamos al origen y volvamos a definir el significado de la alimentación. Gracias, señora Presidenta. Gracias. 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 Gracias.